Hola, muy buenas tardes, esto es Mundo Tech, Mundo Ejecutivo, y hoy tenemos una entrevista muy especial con Javier Gómez, él es director regional de Alcatel, y nos va a platicar obviamente sobre sus últimos lanzamientos y obviamente lo que están desarrollando aquí en nuestro país. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola Javier, antes que nada, gracias por estar con nosotros, por compartir un poco lo que está haciendo la compañía. Creo que es muy importante, porque creo que es un punto crucial el que vivimos, creo que veíamos las estadísticas del año pasado y ahí estamos a más de 90 millones de smartphones en nuestro país, más allá del 87%, y algo que cambia totalmente creo que el estilo de vida, creo que los smartphones están funcionando prácticamente en todo el ecosistema de nuestro día a día, y creo que una de las marcas que se ha preocupado mucho en trabajar y desarrollar para que cualquier persona pueda acceder a esto, sea de manera horizontal, es Alcatel, y Alcatel ha trabajado mucho en esto y ha tenido un lanzamiento hace un par de semanas con un par de series de smartphones que tienen lo mejor quizás de la gama alta, obviamente a un precio más asequible, ¿no? Sí, efectivamente, como comentas, nuestra estrategia sigue siendo traer a segmentos de poder adquisitivo menor, pues bueno, a más alta tecnología. Entonces lo que hemos lanzado ahora son las gamas 3 y 5. De los equipos 3 son 2, el 3C y el 3X, que bueno, lo importante es que traen formato 18-9 en pantalla, que es algo completamente novedoso en ese tipo de segmento, ¿no? El Alcatel 3C es un equipo 3G, 6 pulgadas, que son estos, ¿no?, al final del día. Sí, el 3C no lo hemos traído, es un 6 pulgadas, pero con ese formato nuevo lo que ocurre es que el dispositivo se alarga y se estrecha un poquito, con lo cual es muy fácil de manejo. Este que tienes en la mano es el 3X, es un equipo de 5.7 pulgadas, que anteriormente, anteriormente en el formato antiguo uno lo pudiera ver ya en el extremo, un poquito más de nicho, no tan cómodo de llevar, etcétera, pero ahora ya con este nuevo formato 18-9 se convierte en algo que pensamos que va a ser masivo, ¿no? Adicionalmente, en este caso del que tienes en la mano, pues también traemos la doble cámara a segmentos de entrada, ¿no? Y ese es el Alcatel 5. El Alcatel 5, la diferencia, bueno, el diseño, mucho más premium, la doble cámara en lugar de ser trasera es frontal y es octa-core. La doble cámara que ofrece especialmente el tema del gran angular, ¿no? Y en el tema del 5 es frontal y lo que hace es que cuando el selfie, que se ha convertido en una parte fundamental de nuestra vida, es cuando detecta que hay más de dos caras para tomarse un selfie, inmediatamente abre el gran angular y ya puedes meter a 5 o 6 personas sin necesidad del selfie stick como teníamos anteriormente, ¿no? Cuéntame un poco cuáles van a ser las estrategias de posicionamiento, obviamente, del Alcatel aquí en el mercado mexicano. Vemos las últimas estadísticas de 2017, cómo han ido ganando posicionamiento y market share. Hoy se encuentran en el quinto lugar dentro de todas las marcas asiáticas que prácticamente dominan todo México y creo que también parte del mundo. Hoy se encuentran en el quinto lugar, obviamente, en segmentos que estamos hablando bajo y medio bajo, pero sin embargo, lo más importante es lo que acabas de mencionar de este par de smartphones, ¿no? Que tenemos, obviamente, acabados, obviamente, premium, que cada vez tenemos cámaras con mayor capacidad. La parte de seguridad es importante, ¿no? Prácticamente tienen face key, tienes, obviamente, todas las aplicaciones por cada una de las guías digitales. Creo que eso habla mucho de cómo se puede democratizar, obviamente, algo que es vital para esta sociedad, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros, Alcatel, yo creo que fuimos los que iniciamos el cambio del feature phone al smartphone en el año 2013-2014, trayendo equipos smartphone muy económicos al mercado y eso permitió la masificación. Ya prácticamente, como comentabas, hay 90 millones de smartphones en el mercado. Ahora lo que busca la persona es crecer un poquito en prestaciones. Ya tiene su equipo de 3.5, de 4 pulgadas. La idea es poder moverse a más pulgadas, más cámara, más memorias, más procesador. Y, bueno, pues Alcatel lo que busca es posicionar por debajo de 4.000 pesos ese tipo de dispositivos para que todo el mundo tenga acceso a ellos. Oye, Javier, veíamos en la presentación que hicieron justamente hace un par de semanas ahí en el Museo Sumaya. Creo que llevan más de 50 millones de dispositivos vendidos aquí en México. Quinto lugar en participación en muy poco tiempo, realmente desplazando a otras compañías o a otras marcas. ¿Cuál es la meta que tienen en el corto plazo de llegar seguramente al doble, a más de 100 millones de dispositivos en México? Y seguramente una parte más amplia del pastel, ¿no? No, por supuesto. O sea, lo importante es consolidarnos. Yo creo que en México en los últimos años estamos en segunda, tercera posición. Entonces, es consolidarnos en ese posicionamiento detrás de las grandes marcas, pero un poquito por detrás por ser la principal. Entonces, bueno, la idea es, por supuesto, ojalá lleguemos a esos 100 millones lo antes posible. Sí, hemos superado ya los 55 millones desde el año 2003 que llegamos a México. Entonces, la verdad es que ha sido un éxito de una empresa desconocida hasta ese momento el nivel de crecimiento y, sobre todo, mantenernos ahí, ¿no? Que muchas veces es lo difícil. Hay veces que es difícil llegar, pero mantenerse también. Y la verdad es que, pues, Alcatel, con los dispositivos que hemos traído, pues tenemos seguidores fieles que siguen confiando en nosotros. Lo importante es que cuando ya alguien ve un equipo, ve la calidad del equipo, pues puede confiar en nosotros para seguir creciendo en gama, ¿no? Entonces, va a seguir siendo nuestro posicionamiento. Perfecto, Javier. Te agradezco mucho la oportunidad de estar con nosotros y, obviamente, seguir, obviamente, estos lanzamientos y seguramente próximos que tendrás en algunos meses. De acuerdo. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Esto fue Mundo Ejecutivo T4.0. Nos vemos la siguiente semana con más sobre la tecnología.